Amigos, hoy queremos hablarles a ustedes de una situación muy, muy delicada, muy, muy importante para todos los profesionales del gremio, de la industria de la animación en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. No solo porque se ha destapado un hashtag a través de Twitter, que es hashtag AnimationPaidMe, en el que se devela lo mal pagados que estamos en México, lo mal pagados que no solo en México, con varios estudios de Estados Unidos, de Canadá, Gran Bretaña, España, es a lo largo, es en todo el mundo. Varía demasiado el sueldo de un animador, de un artista conceptual, de un artista de layout, de un artista 2D, varía demasiado de estudio a estudio y varía demasiado, pero muchísimo, del nivel de experiencia, basándose en si es senior, junior, todo eso, no importa, varía muchísimo, es preocupante, es alarmante que nosotros no nos protejamos desde, vamos, del maltrato o del abuso de los estudios, yo entiendo, porque yo he estado trabajando en estudio como productor ejecutivo, yo entiendo que a veces el estudio necesita protegerse, que el estudio necesita tener dinerito para cualquier emergencia, que el estudio necesita tener ganancias para poder crecer y demás, pero de eso a abusar del trabajador, me parece que es muy amplia la brecha, o sea, no podemos permitir que se abuse de nosotros de esta manera, que nuestro trabajo sea infravalorado, que no lo validen y que nos quieran pagar migajas, de verdad no podemos permitirlo. Esto viene de la mano a que justamente hace una semana o dos, un estudio en México, no voy a decir el nombre porque no vale la pena y no va por ahí, estuvo solicitando artistas, 2D y animadores, 2D para un proyecto internacional que ellos acaban de agarrar y que van a maquilar. Me pidieron hacer una prueba, no obstante, y no es por sonar sangrón, payaso, presumido ni nada, no obstante la experiencia que tengo, que tengo bastante experiencia en el gremio, en el mundo de la animación, no obstante la experiencia, está perfecto hacer una prueba si no creen que pueda o no darle al estilo, está perfecto. Sin embargo, y ya lo hablamos aquí en el programa, si no te dicen cuánto ofrecen por un puesto, es porque está tracaloso, está mañoso la manera de pagar, o van a pagarte poco. Yo pregunté, me mandaron una prueba de línea primero, que es diferente, la línea en cuestión de arte, el layout, la línea, el art, la pintura, son procesos diferentes que se deben de pagar aparte. En México no lo hacen así. Y en muchos de otros estudios, también hay estudios pequeños en Estados Unidos, estudios pequeños en cualquier otro lado del mundo, donde tampoco lo pagan separado y es por la capacidad del estudio. Sin embargo, entiendo que si es una producción internacional, no deban de pagar tampoco acá. Me piden prueba de línea, les digo, ok, perfecto, pero ¿cuánto vas a pagar? Y me dicen, depende de tus aptitudes. Ok, vamos a hacer la siguiente prueba. ¿Va a haber prueba de color? Sí, de si pasa la primera prueba. Ok, yo considero que un artista de color no necesariamente tiene que ser primero bueno en línea, pero ok, así lo están midiendo ahí. Ok, hago la prueba y la mando. Creo que sí me escriben de recibido, pero a los dos, tres días me escriben que no la pasé. Sí me desconcertó porque hice todo lo posible porque la prueba fuera, y me gustaría podérselas poner para que juzgaran a ustedes, pero hice todo lo posible para que la prueba fuera muy fiel, muy fiel a la referencia. Y solo me escribieron que no, que me van a dar una retroalimentación después. Dije, perfecto, aquí en la vida se gana o se pierde. Me gustaría que me dieran la retroalimentación. Si no me la dan, pues ni modo, ¿no? A seguir adelante. De todas formas, me escriben que siempre sí, y no obstante, no les he respondido. Estoy a nada de responderles, solo que de verdad me molesté muchísimo con este correo. No obstante, que ni siquiera pudieron poner mi nombre en el correo. Copiaron y pegaron el correo de alguien más. No obstante eso. No obstante que el correo está en inglés y en inglés paupérrimo. No obstante eso. No obstante lo que yo les decía, que mi experiencia avalaba que pudiera o no ser una prueba. No obstante nada de eso. Lo que pagaban por diseño de personaje sencillo era 55 pesos mexicanos. Eso es una grosería tan grande, tan grande, y que solo refleja, más allá de la falta de respeto por el trabajo y por la industria, refleja la inexperiencia y la ineptitud del estudio que está proponiendo eso. Porque 50 pesos no es ni la renta de equipo, ni la licencia del programa que uno está trabajando, ni la luz, ni la internet que uno está usando. Mucho menos la experiencia y mucho menos las horas de trabajo. 55 pesos para una producción internacional. Pesos mexicanos devaluados, pesos mexicanos. Eso no es ni una mentada de madre. El fondo, el escenario, lo que trabajaban como escenario, environment. El más complejo lo pagaban en 735 pesos. Línea y color. Me impactó, no lo podía creer, quería pensar que eran dólares o no sé, pesos mexicanos. No obstante, no contentos con eso. Sigo leyendo el correo y pagan a destajo. Eso quiere decir, primero te dicen, me dan un horario, me dan un horario de 9 de la mañana, 2 de la tarde y de 3 a 6. Tengo que estar conectados y reportándome como horario de trabajo tal cual como el estudio, pero no me pagan mis horas de trabajo. Me pagan por escenario probado. Entonces, por la prueba que hice y por el color que hice, de línea de color, yo le calculo, yo, y yo soy rápido, 8 horas para entregar uno. Complejo. Que me paguen 735 pesos por 8 horas. Si es que me lo aprueban. Si no, puedo estar toda la semana con uno. Y ganar 3 mil pesos en un mes, trabajando tiempo completo. Eso es un abuso. Eso es un sistema de pagos por más ventajoso, subjetivo e infavorable para el prestador de servicios. Es como si yo fuera a una cafetería y le dijera aquí al dueño, ¿Sabes qué? Hazme café constantemente, constantemente. Prepárame café de 9 a 2 y de 3 a 6, por favor. Pero solo te voy a pagar las tazas que a mí me gusten y que yo me quiera tomar. Voy a una gasolinera, lleno el tanque y le digo, ¿Sabes qué? Solo te voy a pagar la gasolina que yo consuma de aquí a la esquina. No, ¿verdad? No cuadra. De verdad estoy fúrico con esta situación. Estoy indignadísimo con que sea no solo uno, porque a raíz de esto empezamos a platicar y no es el único estudio en México que está ofreciendo eso. Hay estudios que están trabajando series para Estados Unidos, para canales de Estados Unidos que están manejando este sistema de pagos. Y que a un artista de escenarios les pagan 5 mil, 6 mil pesos al mes full time, conjuntas a las 10 de la noche, revisiones a las 10 de la noche, fuera de horario. Eso, eso no debe permitirse. Los primeros que debemos decir no somos nosotros. Nosotros somos los que le hacen el trabajo al estudio. Nosotros no debemos de permitirnos trabajar horas extras que no se nos paguen. Nosotros no debemos permitir que se abuse de nosotros y que se aprovechen de que no hay trabajo. Imagínense, trabajar 8 horas diarias, un mes, para que te paguen 6 mil pesos, menos renta, menos luz, menos internet, menos el de equipo, menos la licencia. Sin siquiera tomar en cuenta las horas de trabajo propias, lo que cuesta una hora de trabajo personal. Salimos perdiendo. Tenemos números rojos, cantidades con un menos, con un guion antes. Estaríamos trabajando, pagando por trabajarles a esos estudios. Nos sale mejor no trabajar con ellos, no tener ese trabajo y trabajar en un portafolio para aplicar a otro lado. Eso nos sale mejor. Invertir en nosotros que pagar por trabajar en un estudio de esos. No vale la pena, no vale la pena. De verdad, estoy indignadísimo. Estoy muy molesto. Y por favor, amigos, por favor, ustedes, nosotros, el gremio, los colegas, somos los profesionales, somos los primeros que tenemos que evitar que se aprovechen de nosotros de esta manera. Sean estudios en México, sean estudios en Colombia, sean estudios en Estados Unidos, en Canadá, porque hay estudios que también lo hacen así, en Estados Unidos y en Canadá. Por favor, no lo permiten, ni idealicen tampoco los estudios, el paraíso en Estados Unidos y Canadá, no lo idealicen tampoco. No es así. No, y fíjate que creo que es algo muy importante lo que estás mencionando de que tenemos que nosotros como que agarrar valor y darnos cuenta como de que en qué posición estamos y darle valor a ella. Porque, como decías, los estudios necesitan artistas, por más que por más que uno se sienta lo que uno pueda sentirse, al final, gracias a lo que tú estás produciendo, es que estos proyectos salen. Entonces, hay que creérnosla un poquito, porque yo también estaba muy indignada por lo que, por ese mail que te llegó, me indigna de sobremanera, porque no es, yo considero que son prácticas, si bien a lo mejor no ilegales, si son demasiado, demasiado deshonestas. Abusivas. Antes de cuando se establecen salarios y que no solamente es una cosa, sino que son varias, pero vaya, tanto ellos tienen que ser congruentes con lo que pagan como nosotros con el trabajo que damos. Así que creo que también ellos tienen que hacer una labor muy, muy de conciencia de que si de verdad está bien estar pagando lo que están pagando, lo que están ofreciendo. Es una grosería y saben que tampoco podemos, no podemos confiarnos de que vayan a hacer esa ese juicio de conciencia. Más bien, nosotros tenemos que empezar a acercarnos entre nosotros para saber, oye. Cuánto es lo razonable para pagar en esto y alguna vez platicábamos con colegas, pero en el ambiente de la ilustración de que luego muchas personas son un poco celosas de hablar de eso, porque se nos ha inculcado que hablar de dinero está mal. Y digo, yo entiendo que no todos se sientan cómodos en publicar cuánto ganan al mes en Internet, no? Pero creo que sí deberíamos empezar a dejar de tener miedo en hablar entre nosotros sueldos o maneras de cotizar que sean justas, porque al final es en beneficio de todos. Mientras todos empecemos a mejorar nuestros nuestros costos, mejor va a irnos a la industria y pues vaya, así fue totalmente desalentador. Bueno, pues todo este hashtag de Animation Paid Me, este hashtag salió a raíz del movimiento de Black Lives Matter con la intención de pues demostrar o enseñar como las irregularidades que hay para la comunidad afroamericana en la onda de animación. Y ya de ahí fue que no solo de animación, sino como que en general de lo que ganan las personas. Y ya de ahí fue que la animation paid me salió y a ver, yo no ni siquiera me metí tanto en otros países, porque yo sé que las circunstancias son diferentes, pero el estar viendo que la media en México es de ocho mil pesos es verdaderamente desconcertante y preocupante. No tendría por qué ser así, de verdad que no. Hay diseñadores de personaje que ganan ochenta dólares la hora en Estados Unidos, la hora. Hagan cuenta, ochenta por veinte, ni siquiera veintidós que cuesta el dólar ahorita en pesos. Ochenta por veinte, mil seiscientos pesos la hora, mil seiscientos pesos mexicanos la hora. Y hay quienes cobran eso a la semana trabajando ocho horas diarias, cuarenta horas. No, hombre, y lo más preocupante que vi fue que también había un estudio que al parecer estaba pagándoles como te pago veinte mil pesos por seis meses de trabajo. Cosa que pues te pones tú ahí como un empleado en una situación bien complicada, porque eso no, eso al final te terminan debiendo, te dejan debiendo dinero porque es muy, muy aparte, muy ambiguo, como lo dicen, no? Así de seis meses de trabajo, pues sí, pero de qué hora, qué hora, cómo va a estar, cuáles son las condiciones? No, hombre, y repito, yo creo que habrá muchas cosas que entren dentro de ese ambigüedad legal que a lo mejor así per se no estén haciendo algo criminal, pero pero si es algo totalmente deshonesto y tenemos que empezar a identificarlo. Creo que eso es importante porque es entender bien en dónde estamos parados y yo entiendo que sobre todo muchos estudiantes por el hecho de no de. Hacerse experiencia o porque es la primera vez que aspiran a un trabajo. Yo entiendo que de pronto aceptan cosas que ni siquiera saben si están bien o mal, o sea, solamente están preocupándose por tener un trabajo y de verdad entiendo ese lado de querer saber cómo cómo está la cosa y ya querer trabajar. Pero de verdad yo al menos así de parte de viñetas por segundo, quien sea un estudiante de animación que quiera saber un poco más de cómo funciona la industria, si si no están seguros de alguna cosa, se pueden acercar a preguntar. O sea que aquí nosotros les diríamos, los diremos acorde a nuestra experiencia y les aconsejaremos lo mejor que podamos, no? Y no sé que no se quede nada más ahí, que no se quede nada más en lo que nosotros decimos. Hay un montón de grupos en Facebook y hay muchísimas personas que estoy segura de que si ustedes se les acercan para preguntarles, oye, cómo puedo iniciar? Qué sería lo justo? Qué sería lo correcto? Estoy segura de que esas personas en su mayoría van a acceder a darles algún tipo de guía. Sí, ahora tampoco queremos sonar como la gente que tiene trabajo para tirar para arriba y y boten el trabajo, o sea, no lo acepten hasta que les paguen bien. Yo sé que hay necesidad. Yo sé que por necesidad tenemos que a veces que agarrar trabajos, doblar las manitas o como se dice luego, corrientemente bajar unos pantalones y aceptar trabajos que paguen poco. Yo sé que tenemos que hacerlo. Yo sé que hay veces en que sí tenemos que hacerlo. Lo he hecho y no hace mucho lo he hecho. Estoy de acuerdo con eso, pero en la medida de lo posible, se lo ruego de colega a colega, de profesional a profesional, por favor, hagan cuentas, tomen todo esto en cuenta, tomen los servicios, todos los insumos que requieren, la renta de equipo, todo seguro social, todo lo que necesitan para trabajar y con eso coticen su hora de trabajo, con sueldo también. ¿Cuántos por hora? Que es que no tengo idea de cuánto se cobra. Hay páginas en internet. Pongan en Google salary, character designer, Los Ángeles o Burbank. Y hay una página que se llama glassdoor.com que ahí pueden buscar salarios en cualquier parte del mundo y se los dan y desde el mínimo hasta el máximo y pueden sacar una media y pueden más o menos valorar. decir, oye, un artista de storyboard en Estados Unidos, el mínimo son 1.200 dólares a la semana. El mínimo. Aquí en México, si ganas 700 dólares al mes, te va bien. Eso está horrible, horrible. Por eso hay fuga de talentos. La mejor manera de apoyar a la industria es nosotros poniéndonos enfrente, el puño sobre la mesa y no se puede, no se vale. Yo no puedo trabajar así como tú me lo estás diciendo y consigue la gente y los estudios van a empezar a sacar contenido con gente que quiera demostrarse, porque entiendo también que uno va saliendo a la carrera y quiere demostrarse y quiere trabajar y hacer currículum y experiencia, pero tomen en cuenta todo lo que está pasando y todo lo que pueden ocasionar si aceptan trabajos así de mal pagados y con esas condiciones. Aparte de que se queman, se van a quemar y van a acabar odiando su trabajo. Tómenlo en cuenta, por favor. Y eso, chequen el hashtag AnimationPaidMe. Cualquier cosa, cualquier comentario. Chequenlo, chequenlo. Cualquier duda, como dice Renata, yo reitero la apertura para hablar de portafolios, para hablar de sueldos, para hablar de horarios, para hablar de cualquier cosa referente a la industria. Con la mucha o poca experiencia que podamos tener, y si podemos asesorar y apoyar, estamos totalmente abiertos. Y no importa el nivel de colega, o sea, puede ser que sea un colega súper experimentado, porque me he topado con gente así, que es gente que tiene años en la industria y cobra muy poquito porque no sabe que eso no cuesta su trabajo. Entonces, por favor, recapaciten, tómenlo en cuenta, respírenlo. Y creo que es momento, es un muy buen momento para nosotros imponernos como profesionales y decir ya basta. Sí, era un tema con el que queríamos hablar con ustedes, porque de verdad que sí ha sido como un tema que hemos tenido toda la semana y ahorita que se destapó lo del Animation Paid Me, fue muy así como, o sea, tenemos que hablar de esto. Ahora sí, podemos proceder con el programa como regularmente lo producimos para ustedes. Gracias. Bueno, ya que sacamos esto de nuestro sistema, ahora toca hablar de las noticias de la semana, haciéndole mención a Carlos, el Cacha, que mencionó en Twitter que quería escuchar mi rant sobre lo que sucedió con J.K. Rowling. Cacha, yo cuando escribiste esto yo ni siquiera sabía de qué estabas hablando, pero por supuesto que me di en mi tarea periodística de investigarlo. Y lo que les vengo a contar es que J.K. Rowling otra vez se ha metido en problemas en Twitter a raíz de ciertos tweets que estuvo sacando, donde habló sobre su experiencia como mujer y de cómo considera que de alguna forma la experiencia como mujer que ha tenido es muy particular que otros géneros como las personas no binarias y transgénero no entenderían. En particular habló sobre la menstruación. Sí, o sea, básicamente dijo algo como de que solamente las mujeres menstruan y entonces eso llevó a que entonces varias personas de la comunidad transgénero, transexual, no binaria, se le fueran encima. Y ella pues siguió elaborando y siguió elaborando. Y lamentablemente es de esos casos en los que solamente seguía metiendo más la pata y era como de no señora, deténgase. Y no, eso no me lo contaron, yo lo he mirado. Ya sientese señora, por favor. Estos son temas muy complicados en los que realmente yo considero que tendría que hacer muchísima más investigación detrás de cada movimiento que existe dentro de estas culturas como para entender bien las molestias de las personas. Pero lo que sí puedo decir es que esa señora necesita limitarle el uso de Twitter porque cada rato se meten problemas por algo que tuitea. Y la verdad es que no es necesaria tu opinión de todo. O sea, sé que ahora es muy fácil, tenemos redes sociales y puedes decir demasiado. Tienes una plataforma que cualquiera puede leer, pero creo que hay que informarse antes de saltar cosas al aire. Si no sabe, no diga. Es más difícil para ellas, sobre todo porque obviamente tiene una plataforma enorme en la cual la gente ya nada más está esperando ver qué otra cosa va a decir. Entonces yo solo le sugeriría que limite su uso y ya. O sea, yo ni siquiera, ni me enojé con sus tuits, nada más fue como de es un tuit ignorante. Ay, muere. La señora siempre ha demostrado ser ignorante, se ha demostrado que no le importa la opinión de nadie más que la suya. Lo que necesita es salirse de Twitter y o un agente de relaciones públicas. Que lo usa menos. A ver, es que aparte yo siento que la gente, porque esta mujer escribió un libro que les marcó la vida, la tienen en un pedestal que es totalmente incongruente. Al final del día es una señora que por supuesto que tiene un gran logro en la industria del entretenimiento y de la literatura. Pero pues obviamente sus experiencias de vida son solo una. Son las experiencias de una mujer de Estado, digo, de Inglaterra, bastante privilegiada entre varios aspectos. De ella. No podemos esperar que todas sus opiniones sean las correctas. La verdad es que ya no sé ni siquiera cuál es una opinión correcta en ese tipo de casos. Y pues ya simplemente ella, ella también que entienda en qué postura está ahorita, que no puede andar diciendo cualquier tontería al aire. Me causa muchas emociones porque para mí todo esto de J.K. Rowling y Harry Potter es como amaba esos libros, pero de pronto es todo tan difícil. Algún día me meteré más en el tema. Pero por lo pronto lo único que puedo decir es como de ella, miren, no la pelen, es un clásico. ¿Ya sientes esa señora? ¡Sientes esa señora! No vale la pena darle vuelta. Ojalá ella entienda en dónde comete los errores y ya está. Pero también es como ponerse a neciar con tu tía, ¿saben? Así que, ¿cuál es el caso? Y eso me pondría como el meme de Michael Jackson en thriller comiendo palomitas. Sí, no, totalmente, sí. Y yo no estaba, o sea, es que yo ya estoy curada de espanto, entonces yo ya sé que esta señora como que de pronto cada idea peregrina que se le cruza por la mente le parece brillante y la tuitea y todo el mundo así de no, ¿por qué? Y es que no. Tengo muchas opiniones, pero ya. Bueno, en otras noticias, la nueva película de Estudio Ghibli, Aya y la Bruja, o Aya Tomayo, que será producido, o está siendo producida en 3D CGI, y será, tendrá una premiere en la televisión a través de NHK en Japón este invierno. No es la primera vez que Ghibli trabaja con CGI, ya antes en el 2018, por ahí hay un corto para su museo justamente, Boró la Oruga de 2018, dirigido por Hayao Miyazaki precisamente, entonces esperemos que ellos hagan un buen uso del 3D CGI contrario a lo que hemos estado viendo en las series, digo, ya con un poquito más de presupuesto y mejor dirección, creo que pueden lograr algo más interesante. A nosotros solamente nos come la expectativa y necesitamos más de Ghibli, ya vieron nuestro primer especial, si no, escúchenlo, lo tenemos aquí en YouTube, en Spotify y en todos lados. Entonces sí estamos un poquito ansiosos por ver Haya Tomayo, Haya y la Bruja, que por cierto está basada en un libro de Diana Wayne Jones, Wayne Jones, Irwig y la Bruja, en trabajo de ella, en una obra de ella también se basaron para hacer el castillo vagabundo. Sí, fíjate que sí me emociona, pero con cautela, porque yo no tengo, ya sabes que a mí el CGI me causa muchos conflictos, son muy pocas las cosas que realmente me gustan en CGI y realmente si hay algo que no quería en mi vida, era una película CGI de estudio Ghibli, así que y tampoco me da mucha esperanza de que sea dirigida por Goro Miyazaki, pero bueno. A eso iba, además es dirigida por Goro Miyazaki, entonces tiene todo que ganar y nada que perder en la película. Lo cual me causa más curiosidad de confesar. Pues ya a ver si ya le salió mejor esto, a ver si ya con esto recupera el honor de la familia. Yo me estoy esperando una combinación de Arrietty con la Mary y la Flor de la Bruja, pero en 3D CGI, porque Arrietty también tiene esta narrativa lenta, como la colina de las amapolas, que no es tampoco muy dinámica, entonces sí me espero algo así, si no me espero si le dicen no que la peliculón que vino a redefinir, no, no lo espero. Sí, no hay que tener unas expectativas un poquito reales, no? Digo ya, ya sabemos de qué va esto. Sí. Bueno, recientemente la semana pasada, sí fue la semana pasada, ¿verdad? Que tuviste tu plática con las representantes de la animación femenina en el mundo, no? Específicamente en España y en Argentina, a través de los premios Quirino. Tú representaste a Muma. Tuvieron esta mesa, pues más que discusión, fue una charla donde estaban exponiendo lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que quieren hacer como organización de mujeres dentro de la animación. Esto por ahí debe estar también todavía el streaming, por si lo quieren ver en la página de los premios Quirino en el YouTube o en su Facebook, para que vean a Renata rifándose como campeona. Gracias. Así como como ellas, hay un grupo de mujeres en la animación de Gran Bretaña del Reino Unido. Animated Women UK lanza un archivo online 2020, que son una serie de talleres para mujeres que quieran mejorar dentro de esto, no? Y es una de las iniciativas que en lo personal me emocionan y me gustan mucho porque están haciendo algo, están creando y están apoyándose entre ellas. Eso está padrísimo y coincide con algunos de los objetivos que tienen también, por ejemplo, Camuma, no? Sí, de hecho, justo quiero aprovechar este momento para también hacer una un pequeño comercial para las chicas que nos estén escuchando. Mooma justo acaba de sacar una convocatoria donde estamos invitando a que participen por una una membresía para ser parte de WIA, que es el movimiento de Women in Animation de Estados Unidos y Canadá. Chequen la página de Mooma para que sepan más de cómo participar, pero es una súper oportunidad. Ustedes no tienen ni idea de la de las posibilidades de aprendizaje y de networking que esto ofrece. Así que las invito a que lo chequen, porque si nosotros también de este lado estamos trabajando para eso. Gracias. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Ahora fueron poquitas porque tenemos poco tiempo después del 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 speech del inicio. Sí, los más vetados. Les tenemos, les tenemos, les tenemos un programita lleno de contenido con el la semana pasada. Entrevistamos a Eduardo Rivero, director de Un disfraz para Nicolás, que es una bellísima película de animación 12 mexicana. Esta semana pudimos ya ver la película y en premier justamente. Y traemos la reseña para ustedes para que cuando puedan verla, la vean. También tenemos la reseña porque no me pude esperar. Yo quería analizar. Yo sé que se los prometí que esta semana iba a analizar. Vamos a reseñar Fire Force 8 en el No Showtai. Pero Dorogedoro, Dorogedoro es es otra cosa, amigos. Es otra cosa, Dorogedoro. El manga, el anime, todo es otra cosa. El equipo de trabajo y de eso quiero hablarles. Entonces tenemos esas dos reseñas para ustedes. Esperemos ser breves. Si me extiendo mucho, cállame Renata, por favor, cuando hable de Dorogedoro. Solo necesito que respires cuando hablas para que tenga yo un chance. Es que me hablo así, me voy así todo rápido. Y la semana que entra ahora sí ya, ahora sí ya, ya, ya la próxima semana Fire Force 8, que también está increíble ese anime, que es de los mejores del 2019, por cierto. No olviden suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en Spotify, en iTunes o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos pueden encontrar en todos lados como BPS Podcast y no lo pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook como Divino, con H, Divino. Con H Intermedia. H Intermedia. Y yo estoy como RenataGP.art, también en Instagram y en Twitter como RenataGP-art. Entonces, vamos con un disfraz para Nicolás. Tu primo Nicolás va a vivir con nosotros y se va a quedar en su cuarto. Nunca, jamás, por ninguno tengo toques mis cosas. ¿Y esto? Un disfraz para Nicolás es una película animada, realizada por Fotosíntesis Media, en coproducción con H.E.C.P.A.X., estudio de animación. Y trata de Nicolás, que es un niño con síndrome de Down, que por situaciones personales tiene que irse a vivir a casa de sus abuelos y de su primo David. ¿Ese quieres decir a beber? Tiene que irse a beber. Ok. A vivir, a vivir. Eso no lo vi. Ahí ya en casa de sus abuelos tendrá que aprender a convivir con su primo, al mismo tiempo que se embarcará en una aventura mágica, gracias a los disfraces que su madre solía hacerle, que lo llevarán a mundos mágicos en los que tiene que salvar. Sí, estos disfraces, como bien lo apuntaba Lalo, de verdad, si no han visto la entrevista, les voy a dejar una tarjetita en YouTube para que la vean. Por algún lado de la pantalla. Lalo nos platicaba, nos adelantaba que estos disfraces ayudan a Nicolás, le dan seguridad para abrirse al mundo y mostrarse como es ante los demás. Y que él después de esto, de tenerse que ir a vivir con sus abuelos y su primo, que está en la preadolescencia y que está en esta edad muy particular, que está sufriendo sus propios problemas de adolescente, Nicolás tiene que adaptarse a la escuela, a la familia nueva, a todo. Y de eso va la película, además de que todo lo que dice su mundo, su imaginación y la fantasía que envuelve en la historia, pues están ilustradas de una manera muy particular y muy linda, creo yo. Es un tema complicado, es un tema delicado de tratar que fotosíntesis de la mano de Lalo y de todo el equipo lo logra bastante bien. Ya apuntamos también en la entrevista que trabajaron, que fotosíntesis media es un estudio, nace de Manta Radio Films y que ellos están procurando hacer y producir películas con causa, que creo que es una labor tremendísima, porque creas conciencia, porque no sé, todo positivo alrededor de esto. Está padrísimo. Totalmente, yo creo que es una película súper importante, creo que aparte está llevada de una forma muy, muy bien. Como decías, es un tema que puede llegar a ser delicado y en manos de las personas equivocadas pudo haber sido una película muy incómoda, pero no, esta película es un cuento precioso que enseña mucho de inclusión, de creer en sí mismo, de los sueños, tiene también un mensaje familiar que de verdad que aplaudo, creo que quedó muy bien. Técnicamente creo que también el salto que se ha dado desde la película pasada que fue El Ángel en el reloj, creo que es muy notorio. Digo, de por sí El Ángel en el reloj estuvo bonita y digo, estoy un poquito, no soy tan objetiva porque pues trabajé en ella, entonces obviamente la veo con mucho cariño, pero dentro de todo pues sí había ciertas cuestiones técnicas que en esta película se han mejorado increíblemente. Entonces creo que el estudio ha dado también un brinco muy grande en cuanto a calidad. Creo que la animación ha mejorado mucho, creo que es bastante más fluida. Creo que el diseño de personajes es mucho más congruente en esta entrega. Si bien hay dos que tres que se salen a lo mejor un poquito más de lo visual, es lo menos, no te brinca tanto. Y la verdad es que no sé, o sea, fue una película que me gustó, me conmovió mucho el verla y me conmovió mucho ver las escenas al final, cuando te enseñan cómo grabaron con Fran, que es el niño que hizo la voz de Nicolás. Y en general creo que fue una gran iniciativa y que creo que de verdad todos pueden estar muy orgullosos de haber trabajado en ella, porque sí creo que es una propuesta significativa. Muy buen apunte, como siempre, mi adobada Renata. El, lo que mencionas, creo que lo mejor de la película es, o lo más que puedo aplaudir de la película, aparte de lo que ya mencioné, es el avance que tú propiamente dices, el avance en cuestiones técnicas y narrativas del ángel, que viene desde el ángel y que podemos ver ahorita. Es un avance tremendo en cuestión técnica y narrativa. Tremendo, tremendo. Mencionas la animación, claro, hay una mejora increíble. El character animation está muy cuidado en muchos lados, en muchas escenas está muy cuidado el character animation, sobre todo el pirata, me encantó como lo animaron. La edición está bonita, la producción está bonita, la producción de audio está bonita, está buena la película, está muy emotiva, está bonita, realmente está bonita, es de lo mejor que puede haber este año en cuestión de animación en México. O sea, realmente. Totalmente, también me gustó elementos como la paleta de colores y el trazo de tiza. Esos son elementos que visualmente, si no, o sea, si una producción no tiene cuidado, pueden ser muy desvariantes. te abres mucho a que de pronto sean más obvios así algunos errorcitos, si no está bien llevada. Pero esta película lo hizo bastante bien y creo que creo que les quedó visualmente muy bonita. también creo que los personajes que van apareciendo logran tener su personalidad sin ser demasiado invasivos, porque de pronto ya aparecen bastantes personajes como la niña que está en el mundo mágico, el pirata, el vaquero sonriente. Y siento que todos les sacas como algo y que todos aportan. Está bien manejado el tanto personaje, no solo a cuadros, sino en la historia. Dices que el arte, el arte está padre. El arte es muy bonito, está muy bien aterrizado, manejan diferentes ambientes y colores, y está padre como lo aterrizan. Me gusta que no necesariamente quieren emular gran angulares, grandes angulares en cuestión de lente, en cuestión de layout. Me gusta que si tienen, se animan a subir horizontes en algunos casos. En otros creo que hay cosas, hay cosas que pulir obviamente, pero ya estoy siendo un poquito piqui, quiero pasar eso después de llenar de loas y alabanzas, ya quiero pasar a lo piqui. Creo que es una historia muy emotiva. Desde que inicie yo estoy con la lágrima aquí. Es muy emotiva la película. Si bien, de nuevo puedo ser muy piqui y decir, aquí pudiste haber apretado más la tuerca, aquí pudiste haber hecho, claro, todo puede mejorarse. Como está la película, es muy bonita y es muy emotiva. Y hay algo que también quiero recalcar y aplaudir, es el voice acting. Es buenísimo. No solo el niño, no solo el Frank, que hace la voz de Nicolás, no solo es muy bueno. Todos los demás son actores de doblaje increíbles, increíbles. Y es muy bonito lo que apunta Lalo, que es su última película de José Labat. Entonces es está muy bien. Está muy bien la película. Cuídate, ánima. Cuídate, huevo cartún, porque fotosíntesis viene fuerte. Sí, y solo quiero preguntar otra cosa antes, es que aprecio mucho que la película nunca deja de ser la historia de Nicolás, porque creo que teniendo tantos personajes alrededor de Nicolás, era fácil en una de esas que el primo o la niña se robara en una de esas el protagonismo, sin querer, ¿sabes? Porque narrativamente a veces eso pasa, que a veces terminan teniendo más peso personajes secundarios por X o por Y, y aquí eso no pasó, todo el tiempo es una historia de Nicolás, si bien todos aportan, él sigue siendo el que viene a salvar el día, ¿sabes? Y eso me parece que especialmente tratándose una película de inclusión y que está buscando alzar la voz para los niños de síndrome de Down, creo que es súper importante y soy muy feliz de que se haya hecho. Sí, sí, la verdad creo que es un gran proyecto, es un gran resultado que me emociona al respecto de lo que sigue para fotosíntesis, ya quiero ver que sigue para fotosíntesis, está muy padre, esta es la ópera prima de Lalo, de Eduardo Rivera, el director, y creo que deberían de dejarlo hacer más historias de estas y que pula su estilo narrativo, porque claramente puede hacer cosas interesantes Lalo en el futuro. ¿Puedo ya pasar a lo piquí, productora? Sí, vas, vas, vas. Se notan las flaquezas en la narrativa, algunas flaquezas, o sea, sobre todo en shots que pueden notarse que solo cumplen y no proponen shots, group shots donde son muy planos, muy XY, muy cómodo, infantil, que podemos justificarlo diciendo que el target es ese, sin embargo, no sé, creo que pudimos haberlo hecho mejor, y estoy siendo piquí, no estoy siendo piquí, no es que no esté bien, solo estoy siendo piquí. Las limitaciones, también se notan que continúan teniendo en cuestión técnica, al respecto de compositing y de animación, también se notan, hay por ahí una escena con el dragón y demás, que dices, una secuencia que dices, ay, 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 el character design me gustó, no me encantó. ¿Por qué? porque no es propiamente el diseño de un largo animado, es character design, creo yo, para serie, para prime time. ¿por qué? porque falta empujar no solo la silueta, sino el diseño propiamente, un poquito más de asimetría, un poquito más de historia y de construcción, los personajes, ya los colocaría como personajes de largo animado, y no estoy diciendo que sea la única película que no cumple con este tipo de cuestiones, ninguna película en México cumple con esto, ninguna, si acaso, por ahí una que viene adelantito este año, si acaso quiere cumplir con eso, pero, pero generalmente no lo hacen, y no, no quiero decir, es que no saben, no, me voy a que las limitaciones de presupuesto obligan al character designer a hacer un poquito, va a simplificar el diseño, eso no es que estén feos, solo que pudo estar mejor, eso es todo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo, ah, que feos, no, me gustó mucho, por ejemplo, el pirata me encantó, a mí me gustó mucho Ana, que es la niña que dices, la que hace la voz Cristina Hernández, me gusta mucho, me encanta su voz, sí, sí puede estar un poquito cabezona, pero de eso vamos a hablar ahorita, el caso es que, como son varios character designers, o varios artistas que le metieron mano, de repente el estilo, porque no es fácil emular, un estilo, y no es fácil entender una línea de estilo, de repente hay personajes que se sienten fuera de la línea de estilo, unos personajes que son muy japoneses, otros que son más cartoon, proporciones y reglas que están en el estilo, entendidas o delimitadas, que unos personajes no siguen, o escenarios también, que es, de repente faltó cuadrar eso, que el ojo, el ojo entrenado, la gente que nos dedicamos a esto, podemos apuntarlas, podemos detectarlas, el público en general creo que no lo va a hacer, y tampoco me gusta, y esto es a título personal, que sigan manejando, después del ángel, aquí, estos tonos tan saturados en la paleta, no necesita estar tan saturada la paleta, que provoca esto, que los personajes se pierdan en el fondo, y ese es a título de nuevo muy personal, y en sí, de nuevo, recapitulo, esto es siendo muy piqui, porque la película me gustó mucho, creo que está padre, está bonita, el mensaje está increíble, tiene diseños muy bonitos, y también siendo piqui, creo que también tienen que trabajar un poquito más, en esconder sus referencias, no necesariamente de escenas y layout, sino también en cuestión de caracteresan y arte, porque... Y de animación, totalmente de... Yo sí le he hecho demasiadas referencias visuales, como de... Claro, o sea, tú ves a... Está bien, está bien, pero como dices, creo que lo pueden, creo que pueden buscar más de una, para que no sea tan evidente al ojo. Claro, veíamos que Nicolás es el niño de Nocturna, el protagonista de Nocturna, esta película de animación española, que a la casa, que es nómada de Ana, es totalmente referenciada al Castillo Vagabundo, que tiene cuadres y leyes de Mulán, de Tarzán, entonces sí, hay cositas ahí que son demasiado evidentes, el Hogarth, que es el hermano del primo de Nicolás, es totalmente Hogarth, el niño del... El gigante hierro. El gigante hierro. Hugo, el personaje que sale por ahí un monstruo, se parece mucho al dragón de Comodo, Bernardo y Bianca, entonces ahí tienen, tienen dos, tres, o sea, creo que pueden hacer un poquito más esfuerzo por esconder a ese tipo, que no sea tan evidente, ¿no? Pero está padre, en general está padre, es una película muy bonita, que si pasamos esto pronto, toda esta situación global pronto, y podemos ir al cine, y la estrenen en el cine, por favor, gente que nos esté escuchando, amigos míos, viñeteros, o ¿cómo les llamamos? Viñe Believers. No sé. Ustedes sugiérannos, por favor, porque yo no estoy cómoda con esta situación. Bueno, amigos, por favor, por favor, apoyen la película, si la pueden ver en cine, apóyenla, si la pueden rentar online, rentenla, es una película que vale muchísimo la pena, es muy bonita, creo que la pueden disfrutar mucho, si se dan la oportunidad, es ese tipo de películas que yo, como es cuando estudiante, hubiera, me hubiera emocionado mucho. A mí igual. Si a mí me emocionó, a estas alturas del partido, que soy un viejo amargado, muerto por dentro, imagínense, de estudiante que era inocente, lleno de vida, con unos cachetes ruborizados, y los ojos grandotes, no, pues, otra cosa, ¿no? Entonces, sí, totalmente recomendada, vayan, apóyenla, es esa película de animación, es un drama mexicano, del bueno, pues, no sé si sea drama, comedia, acción, pero es animación de la buena, es un proyecto animado del bueno, es mexicano, está muy bonita, de verdad, yo no esperaba que me fuera a gustar así, vayanla a ver, o veanla, o rentenla online, como sea. Vayanla a ver. Solamente quiero mencionar que estoy muy feliz de ver al estudio Peck Packs, el estudio de animación, que es el estudio donde yo empecé a trabajar, y que ahora, pues, ya yo estoy en otros estudios ahora, pero les sigo teniendo mucho cariño, porque fue como mi primer espacio donde aprendí un montón, los chavos que están ahí, bueno, todos los que están ahí trabajan increíbles, son unos profesionistas muy íntegros, y me emociona mucho que hayan sido coproductores para esta película, y les deseo todo el éxito del mundo, y que se hagan más cosas en conjunto. Oye, sí, qué bueno que lo mencionas, Peck Packs, y hay otro estudio que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Monquiki, Monquiki Animación, Monquiki Animation Studios, Monquiki Animation, los dos de Puebla, Monquiki liderado por Adriana Cid, Eduardo Jiménez es el director de Peck Packs, y Adriana Monserrat Cid Flores es la directora de Monquiki, realmente está padrísimo, que estudios como fotosíntesis, que a lo mejor no son enormes, a lo mejor no son ni siquiera medianos si quieres, pero que se apoyen en estudios pequeños, que tengan la confianza para trabajar con estudios pequeños, y que no solo puedan trabajar con ellos, los guíen y puedan lograr resultados de este tipo, está increíble, así es que qué padre, enhorabuena, un aplauso para ellos, y pues ya, entonces ahora, no sé qué está haciendo Renata, pero en lo que ella se pone de acuerdo consigo misma, vamos a la reseña de Doro Getoro. Doro Getoro. Kyuha Yashida es la autora del manga Doro Getoro, que narra la historia de Kaiman, un hombre con cabeza de lagarto, que fue hechizado y perdió la memoria, ahora con ayuda de su amiga Nikaido, debe recuperar sus recuerdos, y encontrar a quien le hizo esto. El manga comenzó a publicarse, sí, porque vamos a hablar del manga primero, agárrense. No voy a tener compasión de ellos. Comenzó a publicarse en la Gekan Iki, o la Iki mensual, en 1999. La Gekan Iki cierra sus puertas, y entonces la publicación se muda a Hibana en 2014. Cierra Hibana tres años después, y se muda a la Montly Shonen Sunday. Doro Getoro terminó de publicarse en noviembre del 2018, en su capítulo 167. Un mes después, la misma revista anunciaría el inicio de la producción del anime. Ahora, poniendo un pin en la historia, un atractivo fuerte del manga, es el nivel del detalle que tiene en las tintas, específicamente en los escenarios, y en los trajes de los personajes, con un estilo que podríamos denominar, como sucio o grunge, está ilustrado de manera muy noventera y atractiva, para quienes gustamos de trabajos, tipo Akira, o no sé, Mad Max, por mencionar un par. Hablando de la historia, ya quitamos ese pin, hablando de la historia, tiene viñetas un tanto ambiguas, y no muy sencillas de leer de primera intención, sobre todo si estamos acostumbrados a leer mangas con trazos más limpios, y narrativas más simples. Sin embargo, tiene buen ritmo de lectura, y es práctico en las decisiones, que la misma Kyu Hayashida tomó para ilustrar cada cuadro. Así, la lectura comienza bien, y mejora con cada capítulo del manga. Muy bien ahí, Kyu Hayashida, muy bien. Ahora, el anime, bueno, ¿tú has podido ver el manga? ¿Mi adobada Renata? No, no he podido, pero he visto unas cuantas viñetas, y se ve que el arte es bastante intrincado. Eso, ay, qué bueno, qué tipo, gracias. Revolucionarios. El anime, es producido por Estudio Mapa, que son responsables, responsables por haber producido series como Dodoro, que ya reseñamos aquí en el podcast, Banana Fish, que pueden ver en Amazon Prime Video, Kakegurui, Garo, Shingeki no Kyōjin, Final Season. Está dirigido por Yuichi no Hayashi, escrita por Hiroshi Seiko, y ahorita les digo por qué estoy mencionando estos nombres. Tiene diseño de personajes de Tomohiro Kishi, quien ha trabajado para las películas 3 y 5 de Naruto, para la temporada final de Shingeki no Kyōjin, para Durarara y Banana Fish. El anime estrenó el 12 de enero del 2020, en la Tokyo Metropolitan Television, y cuenta con 12 episodios a la fecha. También se estrenarán 6 ovas, que estarán incluidas en la versión final, Home Edition, en el DVD, en el paquete DVD y Blu-ray. Ahí van a incluir estas 6 ovas, y salen a la venta en junio, este mes de junio, no, no en junio, este verano, mejor dicho, este verano. Netflix estrenó Dorohedoro en todo el mundo, desde el pasado 28 de mayo, y aún no sabemos, no estamos seguros, de si van a estrenar también las ovas después del verano. Yo querría pensar que sí, porque me gustó mucho ella. Yoichiro Hayashi, el director. Sí, a mí me gustó mucho. De verdad, y no solo por mi reacción del episodio pasado, del podcast pasado, de verdad, de verdad me gustó mucho, o sea, es un anime que podría volver a ver varias veces. Y cuando me pongo a investigar acerca, no solo del estudio responsable de producir, sino de la gente que trabajó allí, pues ahí me doy cuenta de por qué me está gustando tanto. Más allá de lo que ya les platiqué del manga, Yoichiro Hayashi, es el director de la serie, es animador y artista de Storyboard también. Ha trabajado para series como Hunter x Hunter del 2011, como Trigon, como Kakegurui, como Inuyasha, entre otras. En películas como 009 Ray Cyborg, Mutafukas de Ankama, que es el estudio que nos trajo Wakfu, por ejemplo, y la película Red Line. Puras cosas que me gusten. Y también codirigió en Batman Gotham, Night, dirigió episodios en Garo, obviamente en Dorohedoro, y está dirigiendo en la última temporada de Shingeki no Kyojin, a lo mejor por eso todavía no confirman la segunda de Dorohedoro. Hay que seguir la pista a Yoichiro Hayashi, porque está haciendo cosas, las ha hecho muy buenas, y está, o sea, si ya la final season de Shingeki, es como su top, yo creo ahorita, que sigue después, está, me da mucha curiosidad también. Por otro lado tenemos a Hiroshi Seko, que es el escritor, él adaptó el guión de Dorohedoro. Él trabajó para Binlan Saga, trabajó para Shingeki no Kyojin, trabajó para Kill la Kill, trabajó para Garo, Banana Fish, y para Mob Psycho 2, la segunda temporada, entre otros, el escritor, aparte, y con todo esto, se nota que, o sea, con todo este referente, obviamente iba a disfrutar trabajando con Dorohedoro, y se nota, se nota en la historia, es su tipo de narrativa, y ya el señor Hiro Ichiseko ya se la sabe, ya se la sabe. A mí, lo que me causa mucha curiosidad, y quisiera de verdad, si alguno de ustedes tiene contactos en la Deep Web, y podría ayudarme a conseguir un guión de un episodio, de Dorohedoro, se los agradecería mucho, para poder comparar los capítulos del manga, con el guión, con el script de la serie del anime, y un episodio, para ver cómo es que tomaron las decisiones, es increíble, me emociona mucho, realmente, la serie. Dorohedoro, se centra en dos planos o mundos alternativos, el mundo de los hechiceros, y el del hoyo, de Howl, a donde la escoria social que está literalmente, en el hoyo. El uso de la magia, y los hechiceros, se manejan algo distinto, a lo que estamos acostumbrados en Occidente, en esta serie, pues de manera muy literal, la magia corre por las venas de los hechiceros, quienes, dicho sea de paso, no son humanos, aunque físicamente lo aparenten, no lo son. Cada hechicero tiene magia, con efectos diferentes, y de variable intensidad, es por eso que Kaiman, y Nikaido, buscan a alguien, muy en particular. La historia inicia, con nuestros personajes principales, peleando con un par de jóvenes hechiceros, de bajo rango, y al darse cuenta, de que no son quienes buscan, Kaiman, y Nikaido, los despachan, matando a uno de ellos, a Matsumura. Fujita logra sobrevivir, huyendo a su mundo, a través de una puerta mágica, muy en onda de Monster Sink, y este muchacho Fujita, trabaja para el señor N, quien parece ser el villano de la serie. Es un pez gordo, y todo indicaría, que es un mafioso de mucho dinero, que controla varios tipos de negocios, y movidas en su mundo. Incluso tiene buena relación, con los demonios, y se rumora que sobrevivió, y escapó del mismísimo infierno, cuando niño. Órale, justo cuando dije lo del infierno, truenó el cielo. El señor N, tiene también consigo, un par de matones, que hacen trabajos sucios para él, y a quienes encomienda, hallar y destruir, a este cabeza de lagarto. Shin, es un rubio con máscara de corazón, y Noi, que es una chica, a ratos un tanto andrógina, que está súper musculosa. Juntos representan, el ship más popular de la serie, dicho sea de paso. Y que Renata, está de acordísimo con esto. Sí, son lo máximo. N, el señor N, tiene una especie de perro, llamado Kikurage, a quien ama, y con quien muestra señales de afecto, de una manera muy particular. Esto aunado, a su historia, a su backstory, que es revelada, ya entrados en capítulos, nos presenta un personaje, que más que villano, por más que pueda aparentar físicamente ser un villano, es un antagonista complejo, y pone en duda, quién realmente es el verdadero villano de esta historia. ¿Será Kaiman? ¿Será En? ¿Será Nikaido? ¿Serán Los Ojos de Cruz? Entonces, esto, esto deja pensando, entre más avanza la historia, más te quedas pensando un momento. Entonces, una cosa es que sea mi protagonista, y otra cosa es que sea bueno o malo. ¿Qué está pasando? Y esto, esto a mí me ha atrapado, así, bien. Bueno, podemos pasar entonces a, lo bueno, lo malo, y si la recomiendo, que creo que ya saben cuál es la respuesta. Lo, lo bueno, es una historia, para mí, lo bueno, para mí, ahorita me dices tú, mi adobana Renata, ¿qué te pareció? Pero, es una historia casi de novela negra, con un crimen que resolver, sospechosos, pistas, y misterio desarrollándose con un concepto, que es de lo mejor. Superpunk, grunge, post-apocalíptico, apoyado por transiciones al más puro estilo de Star Wars, y con un soundtrack poderosísimo. Si a esta fórmula le agregamos, una adaptación puntual, una dirección excepcional, la cantidad precisa de gore, y este buque de humor, da un balance preciso. Tenemos un proyecto, como hacía rato, no podíamos, no nos dábamos el gusto de disfrutar de esta manera, o yo en lo particular. Fíjate qué bonito. Tú, mi adobana Renata, ¿qué te pareció? Pues a mí también me gustó, me parece que está muy interesante, me gustan los personajes, sobre todo, como decíamos, los villanos, me parece que son los más interesantes, y los más entretenidos de la historia. No la amé tanto como tú, o sea, sí me gustó, pero no la amé intensamente, pero sí me gusta lo suficiente como para decir, ay, sí quiero ver la siguiente temporada, y sí tengo mis parejas favoritas, y eso para mí siempre es como el plus, o sea, como que para mí, si tengo eso, quiere decir que ya le voy a sacar mucho a la historia. ¿Qué personaje es el que más te gustó? No, y es mi favorita. No, y bueno, hay mi Nikaido, pero después de Nikaido está Chota, Chota es un, es un, un hechicero por ahí, que por ahí sale, no les voy a spoilear, pero este es muy vaciado, es muy vaciado, es Nikaido, que es la compañera amiga de Kaiman, Chota, que es este hechicero que les digo, y también hay otro hechicero que se llama Ebisu, que me rayó. Creo que realmente el que más me da, así como lo mismo es Kaiman, todos los demás me gustan más. Es que no, no, no hemos descubierto tanto de él, solo tenemos, pues su forma de ser, y ya, no tenemos el backstory, que es lo que nos puede enganchar o no, que si lo empezamos a tener todos los demás, ¿no? Entonces sí, sí me ha gustado mucho, justamente por esto la serie. Lo malo, ahí viene lo malo, sí, por más que me haya gustado, también creo que puedo ser un poquito, imparcial para, para determinar algunas cuestiones que no son tan favorables para la serie. Las puede resultar un poco enredada, sobre todo si estás disperso o si eres disperso y haces otras cosas mientras la pones. Y entonces sí te puedes perder de algunas cosas que pasan de repente. Así como el manga, también el anime sufre de eso, o padece de eso. No es, no es tan dispersa o tan enredada como para decir, es que no lo entiendo. No, claro que no, pero puede uno correr el riesgo de que no lo entiendas y está uno haciendo otras cosas, no pone atención. Sin embargo, bueno es que si te captura la atención y que está, no baja, no baja el ritmo narrativo. Tampoco es favorable que el concepto no es para todo público, no a todos les gusta este nivel. No es, no es gorra, sí, pero sí tiene escenas muy, muy explícitas, muy gráficas, de destazamientos y cosas así que no a todo el mundo le gusta. Además, además, Rojedoro combina el 3D CGI con el 2D Animation a ratos bien, a ratos no tanto y no porque no se integre este mix de técnicas sino porque el uso del 3D CGI aún es perfectible en este y en todos los animes que se están produciendo así en todos si eso yo también pondría como mi top de lo que más me chocó de la serie es que sea todo en 3D eso no me encantó si es una serie que creo que es suficientemente buena como para que en una de esas digas bueno no importa, es 2 o 2 3, pero no me gusta que sea en 3D no me gusta bueno como hemos hablado si hay un mix si hay cosas que están en 2D entonces siento que eso para mi lo termina de nivelar por así decirlo pero me entristece porque siento que cada vez más animes van a ser así yo no quiero la verdad, pero bueno es por cuestiones de presupuesto y funciona en algunos momentos sobre todo en escenas dinámicas en shots dinámicos funciona puede funcionar pero hay otros donde hay unos algunos caminados o desplazamientos que se siente muy digital muy mecánico muy artificial el movimiento y eso es lo que lo que termina de darle en la torre el 3D y hay todavía ajá ajá es que yo siento que por o sea si fue efectivo en algunas partes pero como que para mi nada como que fuese de ay no si que bueno que eso lo hicieron en 3D tendrían que haber hecho así no 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 pues no estéticamente no pero como productora así que bueno que eso lo hicieron en 3D porque imagínate hacer armar eso en no sé en Nook o en After armar esa escena con el fondo y trates de hacer el layout en 2D y hacer es mejor hacerte las texturas armas tu blocking y tu layout y vámonos pues si supongo que si lo que pasa es que para mi todo eso del el 3D como que no sé se sienten como que son tubos vacíos entonces siento que los golpes o todo pierde totalmente su efectividad pero eso es pues ya lo mejor también es que a mi tiene que ser una serie muy increíblemente bien hecha en 3D para que me compre y o que no tenga que ser tan de acción no lo sé entonces eso no me gustó tanto pero por todo lo demás pues bueno está está buena creo que definitivamente si tiene que ser un anime que te compre visualmente porque la historia no o sea el inicio es muy enredada y si no tienes tú la curiosidad de saber qué va a pasar con estos personajes es muy fácil que se te vaya la onda que lo sueltes sí que lo sueltes porque de pronto te explican las cosas como si tú supieras lo cual está bien porque creo que habla de la confianza que tienen de su audiencia de que sí le van a agarrar la onda pero tienes que tener la disposición de quererle agarrar la onda y si visualmente no te compra no lo vas a hacer pero pero creo que fuera de eso la serie es bastante buena sí a mí me compró totalmente es totalmente mi onda solo le faltaron samuráis yo creo para que sea perfecta porque tiene hasta demonios o sea sí una sukubu samurái y ya perfecta la serie sí y viajes en el tiempo sí sí es muy tú a mí me gustó que hay muchas mujeres musculosas eso está increíble aparte son se ven muy bien se ven muy bien tienen bastante carisma las dos bueno las dos principales musculosas que salen y tienen un buen desarrollo de personaje y que hay muchos personajes con máscaras y tienen máscaras de luchador eso me encantó me hice pipí ahí pipí bueno acorde al sitio Watson Netflix el director de la serie ha comentado que se podría estar desarrollando una segunda temporada muy pronto pero todo depende de cómo le vaya específicamente en Netflix alrededor del mundo así que si queremos ver más de Doro G. Doro pronto tenemos que verla en Netflix reverla en Netflix hacer fanart y presionar a Netflix para que nos dé más de Doro G. Doro y créanme que yo lo voy a hacer terminando de grabar este programa muy bien ya he hecho ya he hecho fanart si ven mis historias de Instagram he estado bocetando algo de fanart que le he puesto un poquito de color allí pero pero no como quisiera yo ya estoy ahorita que estoy leyendo el manga estoy viendo varios varios splashes y varias viñetas que digo esto será bueno reinterpretarlo esto será bueno pintarlo esto será bueno hacerlo y ya ya ando por ahí buscándome tiempo libre para hacerlo porque sí sí me gustó la verdad lo siento amigo siento que fangirle así perdón no está padre verte entusiasmado por una serie perdón Cacha no te burles de mí Cacha por favor oigan amigos les recuerdo también que nos sigan que si les gustó este programa nos den like o esta reseña nos den like se suscriban en Spotify se suscriban en iTunes Google Podcasts Anchor iVox YouTube donde sea que nos sigan si están en YouTube por favor denle click a la campanita síganos y constantemente estén al pendiente la campanita porque luego YouTube se le da la gana desactivarla por favor síganos por favor compartan los videos si les gustan por favor comenten si están de acuerdo o no nosotros estamos al pendiente siempre de todo lo que nos comentan estamos al pendiente pues de ustedes lo que nos piden lo que les gusta y hacemos esto con mucho cariño así es que nos apoyaría bastante si nos comparten si nos dan like y eso recuerden que pueden escucharnos en esas plataformas que ya les dije en Facebook Instagram YouTube estamos como arroba Twitter arroba VPS Podcast y Renata está como arroba Renata GP punto art en Instagram guión bajo art en Twitter y yo estoy como arroba divino con H intermedia de I-U-V-H-I-N-O divino y esto ha sido todo por nuestra cuenta se termina el programa esta semana sí la semana que entero si Fire Force 8 de verdad de verdad de verdad perdón gracias hasta siempre adelante hasta luego nos vemos